Hace meses atrás iniciaba el torneo de poder, sin duda, uno de los más esperados dentro de la historia de Dragon Ball, ya que este, para verlo, tuvimos que tener una enorme paciencia, más allá en si valió la pena, o quizás no, yo simplemente daré mi opinión, en las cosas que llegan a estar bien hechas dentro de esta saga, pero claro, algo a tener en cuenta es que yo solo hablaré del torneo de poder, no de los capítulos previos, ya que esos no tienen un peso tan grande, salvo por algunos detalles, ya sin más explicación, espero hayas entendido, y empecemos. Una de las críticas más notadas por fans a lo largo de la historia que está escribiendo Dragon Ball Super, es que esto es un sinnúmero de reciclaje, y no puedo decirles que no, pero, en verdad hay que exagerar tanto el tema. Seamos objetivos en algo, muchos, no nos fijamos en eso cuando solo queremos disfrutar del capítulo, ejemplo, yo cuando veía un capítulo para sacar un análisis, me iba fijando en ciertas escenas repetidas, pero, cuando no estaba subiendo vídeos a Youtube, simplemente ni me interesaba el reciclaje, lo único que llegaba a hacer, era disfrutar de cierta batalla que se nos ofrecía. Claro que hay escenas recicladas muy obvias, como la batalla de Goku contra Bergamo en el capítulo 98, pero, en verdad es malo, yo creo que esta simpleza, no puede dañar una de las mejores batallas en el torneo de poder. Asimismo, tuvimos cierto reciclaje en otros capítulos, como en el especial de una hora, pero, igual no hay que quejarse, porque la mayoría que apreciamos, fue sin duda genial, como la animación, la secuencia de las batallas, y sobre todo, las bandas sonoras que fueron espectaculares. En pocas palabras, si nos quejamos de ciertas escenas recicladas, simplemente no estamos viendo todo el capítulo, porque han habido buenos momentos, que sin duda, estarán en el recuerdo de muchos. Es verdad que no todas las batallas son entretenidas, pero cada quien tiene su manera de avanzar, una de ellas, sería la del universo 7, contra el viejo de Paparoni, el cual yo sabía que no me decepcionaría tanto, sin duda, ya sabes a que me refiero, si es que has visto el avance del capítulo 121, el cual es lo más seguro. La duración, es un tema que ha jugado en contra en muchas ocasiones, en especial en la saga de Goku Black, cuando se aceleraron ciertas cosas al final, ya que si nos ponemos a pensar, esa saga se pudo haber aprovechado de mejor manera, pero simplemente, ya no podemos hacer nada. Hoy en día, el torneo de poder es todo lo contrario, sin contar el relleno y reclutamiento, hemos tenido más de 20 capítulos de batallas, ya que estos enfrentamientos dieron inicio en el capítulo 97, este año se transmitirá hasta el episodio 121, y aún, no terminará el torneo. Solo para darte un ejemplo de la exagerada pero épica duración, es la batalla de Goku contra Kale y Kaurizla, que se terminaría con el tema de Kefla, contra el Ultra Instinto. Sabemos que esta batalla dio inicio en el capítulo 113, pero en el 112, cuando los personajes estaban cara a cara, se dijo que faltaban 23 minutos para que finalice el torneo de poder. Y el capítulo en donde todo finaliza, solo restaban 17 minutos. Si contamos, fueron 4 capítulos, con una batalla muy entretenida, y dentro de la historia solo había transcurrido 6 minutos, quizás no es la gran cosa, pero es un detalle a tomar en cuenta, aunque no creo que super esto. Si quieres investigarlo por ti mismo, mira el final del capítulo 112, y mira el final del capítulo 116, ahí te darás cuenta el detalle de duración que se le está dando al torneo, y solo es una batalla, imagínate el resto, las cuales han sido muchas, pero los minutos avanzan de manera muy lenta, cosa que llegan a hacer del torneo, algo muy entretenido. La animación, era el tema más rebuscado para tirarle arena a Dragon Ball Super, pero ahora, simplemente ya no se le encuentra tanta lógica a eso, es verdad que hay capítulos que tienen animadores no tan conocidos, pero incluso en esos, los dibujos llegan a estar muy buenos, teniendo en cuenta de lo desastrozo que llegaba a ser este tema en primeras instancias. Sin duda es un tema ya muy hablado, así que no vale decir más, tú mismo te has dado cuenta, que la animación ha mejorado para bien, y no para mal. Personajes insoportables, era algo que necesitaba Dragon Ball Super. Ya que el odio hacia ellos, te hace querer ver su pronta derrota y desaparición, en ciertas ocasiones se hace esperar, pero al final, te puede llegar la felicidad. En especial con la rata, de la cual, si hablamos con sinceridad, su eliminación fue la que menos dolor causó para nosotros, yo más bien lo describo como felicidad. Así como cierta felicidad que sentí cuando eliminaron al universo 9, ya que tuvo unos cuantos personajes algo insoportables, como su Kaioshin. Claro que en ciertos momentos te hacen pensar lo serio que es el torneo, pero este tema, no causa mucha sorpresa, no porque ser eliminado sea algo bonito, sino más bien, porque era la causa principal para armar este torneo, unas dan tristezas, otras felicidad, pero todos sabíamos que algo así sucedería en el transcurso de esta saga. Protagonismo de personajes, es un tema muy bueno, muchos ya se cansaban de ver siempre a los Saiyajin robándose los capítulos, pero ahora, todo es variable, tenemos un poco de esto, un poco de aquello, como ejemplo, número 17, el cual ha sido de los pocos que se ha robado la atención de muchos, que sin duda fue inesperado, había desaparecido por un buen tiempo, pero en su regreso, nos regala grandes capítulos, ya que es un personaje que nos ha dado grandes batallas, ya sean espectaculares o de meros entretenimiento, dentro de todo el torneo. A esto también podemos agregar a número 18, que al contrario de 17, si la hemos podido ver muy seguido, pero en batallas siempre era excluida, y gracias al torneo, por fin esa maldición se ha roto, y hemos disfrutado de muy buenas escenas, como en su batalla contra Ribrian, y ver que el poder del amor, pudo vencer al falso amor de Ribrian, el cual demostró que Dragon Ball Super, muy pocas veces se centra en el sentimentalismo, pero cuando lo hace, lo apreciamos de gran manera, y eso sin duda, ya muchos lo sabemos con claridad. Claro que los androides no son los únicos que han tenido lo suyo, pero sin duda, ya me has de haber entendido a lo que quiero llegar con todo esto. Bueno queridos suscriptores, no quería dar un repaso tan extenso, pero aún así, espero haber sido muy explícito en este tema del cual ya quería hablar hace algunas semanas. Ahora dime, que otras cosas crees que ha hecho bien el torneo de poder, las cuales no mencioné, recuerda que tu opinión, me la puedes compartir en los comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.